Muchas gracias, muchas gracias, presidenta. Decirle que como integrante de la Comisión de Igualdad de Género va mi reconocimiento a la disposición, pero sobre todo al trabajo e entusiasmo con el que hemos trabajado este dictamen. Celebro su aprobación, aunque no debemos dejar de lado que aún con esta iniciativa y con este trabajo que hoy presentamos las senadoras de esta comisión, queda pendiente el acceso a la justicia. Queda pendiente que cada mujer que día a día expone su vida porque conviven con sus agresores puedan tener garantizado con esto una protección eficaz. Porque estamos hablando de la vida de mujeres, porque estamos hablando que en esta época, como se ha demostrado de acuerdo a las cifras de ONU Mujeres, más del 50 y hasta un 70 por ciento de las mujeres que han sufrido violencia la reciben por parte de sus parejas íntimas. Al estar en un estado de emergencia, al estar en una cuarentena, muchas mujeres en esta época han sufrido violencia, violencia desde económica, violencia física, pero sobre todo es este el espacio donde siempre las mujeres son atacadas. Por supuesto celebro que hoy podamos aprobar este dictamen y espero que pronto podamos hablar del tema de la alerta de género, porque todos estos constituyen un mecanismo y herramientas que puedan facilitar el acceso a la justicia de tantas mujeres que hoy en casa sufren violencia. De verdad, mi reconocimiento a la disposición y a la aprobación y a la apertura con la que se celebra esto. Pero vuelvo a hacer hincapié en que no es responsabilidad solo del Senado de la República. Van a las entidades federativas, van a las fiscalías de cada estado y sobre todo a estos sistemas donde acuden mucho las mujeres. Hoy no tenemos casas de abrigo, hoy no tenemos refugio. Lo he dicho muchísimas veces. Las prioridades se reflejan en el presupuesto y la realidad es que hoy esta administración ha castigado con presupuesto a estas casas de protección y de abrigo que se daba anteriormente a las mujeres. Ojalá que se fortalezcan, ojalá que se le reconozcan y que coayuvemos a que haya suficientes recursos para que cada una de las mujeres de este país, para que las mexicanas tengan la certeza jurídica, pero sobre todo un eficiente acceso a la justicia. Es cuanto, presidenta. Muchas gracias.